Incidentes en París poco después de conocerse los resultados de la primera vuelta de las presidenciales francesas. Unos 300 manifestantes antifascistas se han enfrentado con la policía en la zona de la Bastilla, tras conocerse el paso a la segunda vuelta de las elecciones del socioliberal Emmanuel Macron y la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Según fuentes de la policía, al menos tres personas han sido detenidas y dos han resultado heridas. Los manifestantes han respondido a la convocatoria lanzada por varios movimientos antifascistas para mantener una noche de barricadas, para protestar contra unas elecciones que consideran una mascarada.